Antes de seguir con la información, por cierto, y hablando estos temas, temas que tienen que ver con agresiones, con asesinatos, agresiones a mujeres, con feminicidios, con abusos, la Federación Mexicana de Fútbol separó de su cargo a la entrenadora de la Selección Femenil Sub-20, la exfutbolista Maribel Domínguez, y a todo el cuerpo técnico, luego de una denuncia por acoso sexual que hizo una de las jugadoras, fueron todas estas personas, fueron separadas de su cargo, mientras se lleva a cabo la investigación, la Federación no dio más detalles sobre el caso, ni a quién acusaría por acoso, o sí la participación de Maribel Domínguez, es una persona importantísima en la historia del fútbol femenil mexicano, si su participación fue directa o encubrió a alguien del cuerpo técnico, Javier Alarcón se va a encargar de este tema en unos momentos.